Vamos a la información del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, en su agenda de trabajo. En el marco del VIII Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, el secretario general del CENTE, profesor Alfonso Cepeda Salas, fue electo miembro del Consejo Ejecutivo por 1.500 delegados, de un total de 2.000 representantes sindicales de diversas partes del mundo. Durante los próximos cuatro años, los integrantes de este máximo órgano coordinarán las estrategias y acciones en foros sindicales, educativos y laborales ante la UNESCO, UNICEF, OIT y OCDE, entre otros, en beneficio de los más de 32 millones de maestros de 171 países que conforma la Internacional de la Educación. En la primera reunión del recién electo Consejo Ejecutivo, el dirigente nacional del CENTE solicitó incluir en la agenda el tema de la seguridad social como uno de los mayores retos para los sindicatos. Además, en el panel denominado Vivir Nuestros Valores, la inclusión en educación, compartió cómo el CENTE logró la paridad y creó un colegiado en la materia. En el conclave celebrado en Bangkok, Tailandia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la American Federation of Teachers abordaron las acciones conjuntas contra la crisis humanitaria que mantienen jaulas y separados de sus familias a niños migrantes en Estados Unidos. La agenda incluyó reuniones con dirigentes magisteriales de diversas partes del mundo, entre estos, los de Argentina, Brasil y Japón. Acompañado de una delegación del CENTE, participó en mesas redondas, paneles y conferencias e intercambió experiencias en educación inicial e indígena, desafío de la tecnología y la inteligencia artificial. Ani Rivera, CENTE Noticias. Estos son los detalles de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE. Seguiremos informando. ¡Gracias!